Cabello, lávate el cabello, lávate el cabello Pues pásame el champú, pásame el champú, pásame el champú Ay, me cayó en los ojos Con sus rodillas, con sus rodillas, con sus rodillas Así ¿Qué es eso? De botecito, así De botecito, de botecito, de botecito, así ¿Quién a otro lado? De botecito, porque no hay agua, señores De botecito, de botecito, de botecito, así De botecito, de botecito, de botecito Así, 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 así Y todos, hermanitos en arriba, todos a vacancia No hay excusa, no hay excusa Si no hay agua, de botecito, así De botecito, de botecito, de botecito Tiene botecito, de botecito, de botecito Lávate la cara, lávate la cara, lávate la cara La cabeza, el cabello, lávate el cabello Pásame champú, pásame champú, pásame champú Así Y los ojos, los ojos Ponle al hombre, así Qué bonito La oreja La oreja, la oreja, así Con sus rodillas, con sus rodillas, con sus rodillas Así Mi chiquito del agua, mi chiquito del agua Mi chiquito del agua ¿Qué pasó? La oreja, la oreja, la oreja, la oreja Gracias.